20.000 indígenas llegarán a Quito como parte del paro nacional indefinido anunciado por la CONAIE y las organizaciones sociales y de trabajadores. Sus dirigentes aseguran que no habrá diálogo hasta que se derogue el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles. Jacqueline Rodas con este pronunciamiento. Los dirigentes nacionales de los trabajadores, indígenas, sectores sociales y ambientalistas confirmaron que se declaran en paro indefinido y que la huelga nacional será este miércoles 9 de octubre. Anunciaron el arribo de miles de indígenas de varias provincias a la capital. Y estaremos llegando más de 20.000 indígenas aquí en la ciudad de Quito para exigir al gobierno nacional que se derogue el decreto 883. No acaban las acciones del 9 de octubre. Si el gobierno no retrocede en las medidas neoliberales, la lucha en nuestro país se mantendrá. Declaran roto el diálogo con el gobierno. Mientras mi pueblo no llega aquí a la ciudad de Quito, está cerrado todos los canales de diálogo. Rechazan que el correísmo se sume a su protesta. Si el gobierno viene de Correa, no viene de otro lado, por favor, ¿por qué nos quieren hacer cargo a nosotros? ¡Ni morrenos! ¡Ni morrenos! Culpan al gobierno por la violencia que se genere en las movilizaciones. ¡Ni morrenos! ¡La lucha!